Música Sí, mira, ya desde hace varias legislaturas y también en este caso el compañero Héctor, el antiguo concejal en este caso de área de desarrollo, pues siempre desde guía hemos apostado justamente por esa formación. Es complementario, es complementario el hecho de tener un trabajo y seguir con la formación. Yo recuerdo hace unos años educación de adultos, por ponerte el ejemplo, pues casi estaba a punto de cerrar las aulas, ahora mismo no, es mucha la gente mayor que vuelve a las aulas porque necesita esa formación o profesiones que a lo mejor han tenido esa formación hace muchos años, la necesidad de ese reciclaje, con lo cual una sociedad competitiva lo que necesita justamente es eso, es el volver a la aula, volver a esa formación y también sobre todo esa gente que lo abandonó, lo abandonó en la época de bonanza porque bueno, era fácil conseguir un trabajo y se han visto ahora sin un título básico, un título de la ESO, de bachillerato o la formación que necesitan. Lo malo de la crisis, pues a lo mejor cierto es que justamente ha sido eso, el volver a ese aula. ¿Qué se consigue con volver? Yo creo que se consigue mucha autoestima, mucha recuperar la confianza en uno mismo y volver a esa sociedad competitiva y a esa sociedad de mercado, a esa sociedad de mercado laboral. Para mí es muy importante y bueno, desde el ayuntamiento pues no cabe duda que apostamos por esa formación, son años en esa búsqueda de cursos, yo recuerdo los talleres escuelas, ahora mismo no, pero la gran labor que hicieron, ahora mismo cursos como experimentales, cursos, bueno, ahí la oferta es variada y si no, desde el propio ayuntamiento buscamos esa formación. Iniciativas como en este caso la que nos ocupa, pues el poder complementarlo con la iniciativa privada me parece muy interesante y bueno, en pro de nuestra sociedad. Es muy bueno también, debemos recordar que ya está en un momento, aparte que ya polo de atracción, de inversión turística, aquí la mano de obra cualificada, la gente formada va, primero los isoranos, ¿verdad Ángeles? Hombre, nosotros no vamos a ser excluyentes, pero bueno, la verdad que sí, que claro, tenemos que apostar por nuestros vecinos y vecinas, pero bueno, en este caso, por ejemplo, en el servicio carácter de empleo es más a nivel comarcal que en este caso local, pero bueno, sí es verdad que dentro de los isoranos y isoranas sí hace falta esa apuesta por la formación. Hay nuevos mercados, como en este caso es el sector turístico y claro, exige una mano mínimamente cualificada y es lo que estamos intentando. Un futuro con optimismo, ¿verdad? Sí, la verdad que bueno, muchos han sido, yo bueno, en la otra etapa era concejala de juventud y siempre fomentábamos justamente eso, la formación hacia los jóvenes y ellos al tiempo veían que era más factible, más fácil conseguir ese empleo teniendo a veces un mínimo de formación. Te pongo por ejemplo el curso de socorrista, antes no existía, o era muy residual y ahora mismo los jóvenes apostaron por ese curso. También hay que ir con los tiempos, hay formación que bueno, pues desgraciadamente ha quedado ya en el olvido y hay formaciones nuevas que si es necesario implementarlas en los municipios. En el sur también estamos apostando por eso, a través de las concejalías de educación, nos hemos reunido en los nuevos municipios del sur y es lo que vamos también a intentar, apostar por esa formación reglada pero adaptada a nuestra realidad económica y social. Con el hecho de toda la suerte del mundo, estoy muy agradecido. Gracias, gracias a ustedes nuevamente. Muy buenas tardes a todos, como decía Randy Bendiguchia, bien hallados, bienvenidos a este nuevo episodio en una historia apasionante, la de don Marcos Carballo. A todos, de verdad, gracias por estar aquí, gracias a las autoridades, a doña Ángeles González, concejal de Educación, Policía e Igualdad, aquí en el Ayuntamiento de Guía de Isora, y a don Manuel Luis Méndez, ex concejal de Desarrollo Económico y de Políticas de Empleo. De verdad, a los dos, un millón de gracias. Gracias a todos ustedes. Espero y deseo que sigan apoyando la trayectoria exitosa de Marcos, porque es cierto que conseguir un puesto de trabajo con la formación deseada es mucho más que poder llegar a fin de mes y hacerlo con algo que de verdad te sienta satisfecho. El formarse, y ustedes saben bien de lo que hablo, es ganar en autoestima, ganar en, en suma, yo creo que ganar en felicidad. Cuanto mejores, mejores formaciones tenemos, somos más felices, somos más productivos y nos beneficiamos todos. Pero bueno, creo yo que es mejor que escuchen a Marcos Carballo, que se va a dirigir a todos ustedes. Después visitaremos las instalaciones y de verdad muchas gracias a todos por estar aquí. Se dirige a ustedes don Marcos Carballo, el padre, el alma, y diríamos también la madre, que está por aquí, de todo, Formación Canarias en Guía de Isora. Agradecer la existencia de este acto a todos los presentes, haciendo una mención especial a la señora concejal María Ángela González de Educación del Ayuntamiento de Guía de Isora y al señor Manuel Méndez de Desarrollo Económico y Empleo del municipio de Adé. Bueno, todo Formación Canarias nace en 2012, sabiendo que la única forma de poder salir de la crisis que se otaba a España era con la formación e incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Después de la reforma laboral se abrió una puerta para que los jóvenes se pudiesen incorporar al mercado laboral y a su vez formarse para el puesto de trabajo para el que el joven es contratado. Se reactiva el contrato para la formación y el aprendizaje. Ahí TFC empezó a trabajar para intentar invertir la grave situación que vivía este país y sobre todo los más castigados, los menores de 30 años sin preparación. Fueron años muy duros y difíciles, pero gracias a un gran equipo de trabajo conseguimos hasta diciembre del 2015 incorporar al mercado laboral a más de 2.500 jóvenes en toda Canarias. Además, hemos formado a más de 3.000 trabajadores consiguiendo la mayoría de los casos que sean más productivos en sus empresas. Actualmente trabajamos con 879 empresas de las cuales alguna nos acompaña hoy que agradecer la confianza depositada en nosotros porque sin ellos no hubiésemos conseguido esta cifra. También colaboramos con 67 asesorías, también agradecerles que tenemos algunas presentes aquí hoy y con 14 ayuntamientos para la colocación de desempleados que tienen en su base de datos. Ahora se abre una nueva etapa en toda Formación Canarias. Seguimos haciendo lo que hasta ahora, pero también en estas nuevas instalaciones con más de 160 metros cuadrados y un aula de 61 metros dotada de las últimas tecnologías, ordenadores y alta velocidad donde podrán prepararse hasta 168 personas diarias. Queremos colaborar con el desarrollo profesional de las personas de estos tres municipios y para ello me gustaría contar con los ayuntamientos de Guía Isora, Santiago, Altea y Adeje donde nos encontramos y los dos colindantes. No solo para seguir colaborando como hasta ahora con la incorporación de las personas que están en su base de datos en el mercado laboral sino también hacer planes formativos en conjunto para preparar a todos los vecinos que lo necesiten de estos tres municipios y así puedan acceder al mercado laboral con mayores garantías. Podremos realizar proyectos formativos no solo en nuestras instalaciones también en las propias de los ayuntamientos. Para ello disponemos de un amplio equipo profesional compuesto por pedagogos, sociólogos, docentes y tutores. Todos trabajaremos para seguir cambiando la tendencia negativa en la creación de empleo que trae este país y en la que Toda Formación Canarias ha aportado su granito de arena para invertirla. Esperamos que los ayuntamientos de estos municipios aquí representados por la señora María Ángela González y el señor Manuel Méndez podamos colaborar en lo importante que no es otra cosa que ayudar a conseguir empleo de calidad a los hijos de estos pueblos. Sin más, volver a agradecer la asistencia a este acto y le paso las palabras a nuestro palacio. Muchas gracias. Como tenemos la suerte de contar con doña María Ángela está aquí si quiere dirigir unas breves palabras. ¿Sí? Sí, un saludo por lo menos. Bueno, Nacho... Nacho ha dicho que breves. Eso es porque sabe que nosotros solemos enredarnos un poquito en la palabra, ¿verdad? Bueno, ante todo darles la bienvenida a todos y a todas. Marcos, felicidades a ti y a tu familia por apostar por una iniciativa muy bonita dentro de lo que es nuestra sociedad como puede ser la formación. La formación muchas veces pensamos que es el colegio, el instituto, la universidad. No, es la vida. Y la vida nunca terminaremos de formarnos. no solo a la gente que está desempleada, las personas que tienen esa mala suerte de hoy por hoy no tener un empleo, sino también los que estamos en ese mercado activo pues la formación ha de formar parte de nuestra vida y de nuestro proceso. Las unidades cada vez más competitivas, nuevas tecnologías, formamos parte de una sociedad global con lo cual esa formación tiene que ser extensiva para todos. Disculpar la ausencia en este caso de nuestro alcalde Pedro Martín pero por problemas de agenda no ha podido estar pero transmitirle esa felicitación también por haber confiado en nuestro municipio para esa expansión empresarial que tienes y agradecértelo enormemente. Desearte la suerte y gracias por elegir en este caso Guía de Isora como este futuro esperanzador. Gracias. ¿Tú quieres saludar? ¿Tú quieres saludar? Sí, está don Manuel Luis Méndez es concejal de empleo en ADG de política de desarrollo económico vamos a escucharle. Muy breve también yo en el tiempo que llevo este año que llevo de concejal de empleo lo trato también la parte de formación bueno pues he descubierto el mundo laboral el mercado laboral en esta dura etapa que nos ha tocado vivir y que ahora está empezando a dar oportunidades y yo creo que lo comentaba el otro día con Marco cuando me visitó en mi despacho que la formación como decía Mariana es clave nuestros jóvenes y no tan jóvenes porque nos encontramos con una población que desgraciadamente ha venido en estos años engordando las listas de desempleo y que se ven ahora en un mercado muy competitivo y que necesitamos de una formación necesaria entonces yo creo que emprendedores como Marcos que tienen la formación como bandera de su empresa yo creo que son clave y desde luego te lo dije el otro día te lo digo hoy aquí en público cuentas con mi apoyo personal y con el Ayuntamiento de ADG para que este proyecto pues como dices tú en la comarca en la que está establecido pues forma parte también de ese proyecto así que bienvenido muchísima suerte y cuenta con nosotros bueno como han podido escuchar él decía que estaba un poco un poco nervioso pero hay cifras que son determinantes son miles de personas las que han conseguido un puesto de trabajo gracias a la formación de este proyecto de Marcos Carballo desde 2012 muchas empresas muchas iniciativas que han hecho que las personas todas esas personas más de 2000 personas sean un poquito más felices y tengan más oportunidades el tener oportunidades creo que es mucho más importante de lo que nos puede parecer imagínense hay muchas personas que no tienen ni siquiera una oportunidad y este proyecto así lo está consiguiendo a continuación vamos a conocer las instalaciones y todo formación canarias Marcos Carballo o su familia su equipo nos ofrecen un brindis por el futuro esperamos que sea muy largo y muy fructífero porque eso será que a muchas personas les va bien de todo formación canarias como decían los antiguos larga larga y fructífera vida para todos ustedes vamos a ver las instalaciones muchas gracias a todos que lo disfruten vamos a ver Bueno, pues efectivamente, yo creo que la gente, los jóvenes sobre todo, se han dado cuenta que ahora el mercado laboral es muy competitivo, que si no están formados, y más en este sur, en esta comarca nuestra, donde nuestro mercado laboral está muy orientado a la hostelería, donde los idiomas son importantes, donde una cualificación profesional es también trascendental para acceder a un puesto de trabajo, yo creo que la formación es clave. Yo se lo digo a los alumnos de ADEGE, de los cursos de desempleados, que tienen que hacer ese esfuerzo por formarse, porque van a tener seguro esa oportunidad laboral. Yo creo que eso es una labor que tenemos que hacer todos, todas las administraciones, y facilitarles, hay que tener en cuenta que también aparecen nuevos nichos de negocios, también tiene que estar la gente, los jóvenes formados y preparados para eso. Yo creo que la formación es clave, por eso iniciativas como las que estamos hoy inaugurando aquí en Guía de Isora, yo creo que son importantísimas para que se sumen a ese abanico de posibilidades que le ofrecemos a nuestra gente, no solo los jóvenes, porque yo también pienso que hay gente no tan joven, de mediana edad, que han llegado a esta situación desgraciadamente de desempleo, y que necesitan reciclarse, y yo creo que ahí tenemos un campo de trabajo muy fuerte y muy duro que hacer. Puede decir que de verdad formándose se mejora, ¿verdad? Sí, sí, porque el contacto que tenemos a diario con el sector empresarial, nosotros tenemos contactos, hacemos convenios, los chicos, la gente, los alumnos que se forman en nuestros cursos van a hacer prácticas laborales en las empresas y eso garantiza después un porcentaje alto de inserción, por lo menos de introducirse en el mercado o volver a reintroducirse en el mercado laboral. Y muchísimos de ellos después las empresas consiguen mantenerse, renovar esos contratos de formación porque los empresarios necesitan gente, gente formada, gente capacitada, y bueno, pues si los han conocido como alumnos, como alumnos en práctica, dice pues este me lo quedo, ¿no? Y eso cree que eso es importantísimo, ¿no? Así que anima a todo el mundo a que nos... Por supuesto, por supuesto. Nosotros ahora en la comarca yo creo que tenemos unas expectativas muy altas de empleo para los próximos meses y años, y yo creo que, por supuesto, que la gente se tiene que animar y tiene que destinar ese tiempo, que no piense que es un tiempo perdido, que aunque pues necesite, pues a lo mejor buscar un empleo para ganar algún sueldo que puede sustentar, ayudar a sustentar a la familia, y yo creo que el esfuerzo que haga en formación a la larga le va a resultar productivo para eso, para tener un puesto de trabajo estable, de calidad, y que pueda crecer en ese mundo laboral. Don Marcos, muchas felicidades, contento con este nuevo paso adelante. Sí, muchas gracias Nacho. La verdad es que sí que ha costado llegar hasta aquí y ahora ya tenemos este centro para poder hacer lo que queremos, que creo que es lo que necesita esta localidad, que formará a las personas para poder optar un buen puesto de trabajo. Quizá ha aumentado mucho el número de personas que decidimos invertir en formación, pero todavía parece como que se duda, ¿no? Invertir en formación, usted por la experiencia es muy productivo, ¿no? Habla de más de 2.000 personas. Sí, nosotros tenemos una frase en la empresa que dice, bueno, de hecho lo tenemos justo en la entrada, que dice, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. El invertir en formación realmente es lo que nos va a garantizar tener un mejor futuro, conseguir nuestros objetivos laborales, y por lo tanto si todas las personas conseguimos nuestros objetivos laborales, seguro que conseguimos los personales. Quizá puede costar un poco más al principio, pero ¿cuál sería la receta de Marcos Carballo para aquel que lleva mucho tiempo sin formarse? Dice, bueno, yo llevo hace 5 años que no cojo un libro, y quizá le hace falta motivación y creer en uno mismo, ¿no? Mira, para eso tenemos profesionales en la empresa, como comentamos tenemos dos pedagogos, tenemos un sociólogo, que cuando una persona con esas características, como dice, que por desgracia hay muchos, ¿vale?, se sientan con ellos y antes de empezar la formación intentan orientarlos, y luego cuando empiezan la formación también, si vemos que se van a perder un poco, nos sentamos, nos orientamos, intentamos siempre que las personas que empiezan a formarse con nosotros terminen para así poder conseguir su objetivo. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cuál es la filosofía de trabajo y cuál es la oferta formativa para todos aquellos que estén dudando y que se lo estén pensando? Hombre, nuestra oferta formativa es bastante amplia. Lo que sí es cierto es que en estos años que llevamos en la formación nos hemos especializado en el comercio. Nosotros en el comercio enseñamos tanto desde una atención excelente al cliente, que es muy importante para que vuelva, hasta cómo ordenar el almacén. Por lo tanto, cogemos absolutamente todo lo que tenga que ver con el comercio. En la hostelería también formamos, sobre todo, en lo que es la atención al cliente, la atención al turista. Hacemos formación. Idiomas, por supuesto, estamos con el inglés y con el alemán. Este centro mismo lo estamos acreditando en el Servicio Canario de Empleo para inglés y alemán, lo que son los idiomas. ¿Su mensaje de ánimo para aquellas personas que dudan? ¿Cuál sería? Las personas, es que tenemos que salir antes. Yo sé que hoy en día todavía quedan muchas personas desanimadas, desencantadas. El que no me sale nada, es que estoy mal. Es que entonces entran en un bucle, que es como la pescadilla que se mueve la cola. O sea, estoy mal porque no consigo trabajo, no consigo trabajo porque estoy mal y no me dan ganas de salir a buscar, a formarme. Que realmente hoy en día las empresas buscan personas formadas porque hay mucha competitividad, hay mucha competencia, ¿no? Entonces, cuanto mejor preparado estés, más opciones vas a tener. Pero salir de casa, salir de casa, armarse de valor. Por favor, los primeros días van a ser duros, pero todas las personas con esfuerzo conseguimos lo que queremos. Que se acerquen a todos, formación por lo menos a preguntar, ¿no? Por supuesto, aquí estamos abiertos de nueve a la mañana, siete de la tarde, de lunes a jueves y los viernes de nueve a tres. Entonces, que vengan por aquí, aquí se puede informar. Tenemos personas en la recesión que les informa absolutamente de todo lo que necesiten y luego ver lo que realmente necesita cada persona. Porque lo que pretendemos, independientemente de la formación que hagamos a grupos que preparemos nosotros, como a mí me hablaste antes del tema de idioma, nos solemos preocupar también en ver lo que necesita cada persona en Dubelizuada. ¿Vale? Para eso tenemos la formación online, que la podemos hacer aquí en nuestras instalaciones y en las que también la persona, nosotros, la plataforma online, la tenemos que está creada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entonces, la titulación se la puede dar la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid si el cliente, si la persona lo desea, ¿no? No sé si quiere apuntar alguna cosa más. Yo felicitarle de todo corazón y enhorabuena por la valentía, por la apuesta, por las personas, por la formación de las personas y que tenga mucha salud y mucha suerte, es lo que le deseo yo. Vale, muchas gracias Nacho y bueno, espero veros todos por aquí y a prepararse y a formarse para tener un mejor futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.